... Iba a ser difícil, es una final, por ahí se complica todo porque el rival también juega y bueno, obviamente nosotros tuvimos la situación y no la pudimos concretar. A Deo por momento tocaba la pelota ahí en la mitad de cancha, pero no nos llegaba con peligro. Pero nada, tuvimos la ocasión y no la aprovechamos. Si vos vas ahora que terminó el partido, a Deo le vino bien llevarse este empate. Obviamente ellos no tuvieron situaciones de goles ni nada, muy pocas salvo algunos centros, pero viendo el resultado, creo que Esportivo mereció ganarlo, pero no lo metió los goles y nada. A Deo hizo su negocio, se llevó un empate, pero bueno, obviamente no mostró ese toqueteo de pelota, pero muy poco arriba. Obviamente hay que mejorar el juego, ellos se cerraron, tomaron bien Almada y por ahí no tuvimos ese control de pelota como teníamos. Obviamente no estábamos cómodos, pero en el global me voy conforme porque intentamos, llegamos más que ellos y bueno, ahora vamos a hacer nuestro negocio allá y bueno, esperemos qué pasa en Cañada. Yo no creo que salgan a jugar, creo que van a hacer eso porque vienen haciendo eso y tratar de meter una contra, lo que sí tenemos que tener cuidado en esos toques en mitad de cancha, llegando a tres cuartos de área nuestra, ahí sí hay que mejorarlo, pero después, salvo el controlarlo a Mora y alguna subida de algún volante, después dentro de todo no pasó nada. Por eso te digo, pero bueno, obviamente va a ser parecido al partido de estos porque no creo que hagan a otro esquema ellos, ¿no? Luque ahí contestó mal, el presidente, si el presidente tiene que tener un poco más de tranquilidad y obviamente cerrarse, mirar el partido y ver que la fiesta o esto salga bien y no que se prenda con otras cosas, yo le dije que tranquilo y me dijo, idiota, no corresponde, después lo fui a hablar, pero bueno, por ahí, momento de calentura de él, se entiende, pero no lo que corresponde de un presidente de la liga, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tranquilo por el partido que han hecho los chicos, sabemos que son partidos que no se merecen, se ganan, son partidos trabados, duros, con un rival que respetamos mucho, y bueno, hay que estar tranquilo, todavía falta, estamos a mitad camino y tratar de recuperarnos de la mejor manera y llegar de la mejor manera a la recta final. Un partido que por momento, obviamente que sabíamos que el partido se iba a hacer en mitad de cancha, creo que por momentos perdimos la pelota, ellos tienen en Almada, en Romanelo que tratan muy bien la pelota, tratan de herir mucho por el lado derecho, por el lado de Rodríguez y de Fernández, sorprender por el otro lado, por el lado izquierdo, pero bueno, creo que lo controlamos bien y bueno, pero como te decía, todavía falta, hay que estar bien y llegar de la mejor manera a estos últimos 90 minutos que para nosotros, para la gente, para todo el hincha de Dios es muy importante. En el medio, arriba hicieron un buen partido, o yo, la de Andrés, la verdad, los de abajo, atrás, estuvimos bien parados, la verdad que fuimos un equipo corto que es lo que queremos lograr siempre para poder recuperar la pelota y que el primer pase siempre sea seguro y sea corto. Lo hemos hecho, pero obviamente que si el domingo no logra el objetivo, todo esto se olvida muy rápido y se entiende porque esto es fútbol, pero todavía falta, ojalá el día de domingo le podamos dar el broche final. Y tenemos que ver, hay 2 o 3 jugadores que terminaron con una molestia, con lesiones, tenemos que ver cómo se recupera Víctor, Escobar, cómo está, a ver qué pueden plantear ellos, qué nosotros, tenemos una semana para pensarlo y tratar de analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y tratar de aceitarlo de la mejor manera para que podamos lograr el último objetivo. ¡Gracias!